Ese imbécil no quiso decir dónde estaba Pat. Yo se lo había sacado a golpes. ¿Pero cómo es posible que no lo obligaran a que dijera? No te preocupes, Marina. Patricia va a estar de vuelta a más tardar mañana en la mañana. Pues, ojalá. Yo le dije a este hombre que anulé su cuenta bancaria, así que cuando sepa que no tiene dinero, vas a ver, me va a abandonar. Pues voy al hospital a avisarle a doña Alberta que debe estar muy preocupada. ¿A doña Alberta o a Ricardo? A los dos, Federico. Ricardo también es su padre. ¿Te acompañabas? No, 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 tío. Ustedes están muy alterados, pero es mejor que se quiera. Cuidale, Chuy. Sí, yo voy contigo. No va a pasar nada. Voy a hablar con Silvia para que retire esa absurda demanda. Ay, me da mucha pena haberte molestado, Jacinto, pero es que de veras estoy muy preocupada. No, no, tú nunca me molestas. Al contrario. Tú eres un remanso de música y paz para mí. No exageres, Jacinto. Oye, no vayas a creer que te estoy poniendo en contra de tu hija. No, no, ¿cómo voy a creer eso de ti? No. Lupe, tú eres una mujer buena, transparente. Ay, profesor Oropesa. Lupe, ¿en qué quedamos? ¿Por qué me dices Oropesa? Ay. Jacinto. Te voy a confesar una cosa. Ajá. Nunca. Jamás. Mi nombre ve sonado tan bien como ahora que lo dices tú. Dale. Dime Jacinto. ¿Jacinto? Ajá. Buenas noches, Lupe. Buenas noches, Blanquita. Buenas noches, señor Jacinto. Buenas noches. Dentro de poco le van a traer la cena y esta vez si tiene que comer, profesor. No está comiendo bien. ¿Qué pasa? ¿No le gusta lo que le estamos dando? No, no, no es eso. No, no es eso. Simplemente que, pues, no me dan ganas de comer. No tengo hambre y no voy a comer sin hambre. Pero es que las cosas no son así. No, quiero comer, no quiero discutir. Simplemente no quiero comer. Pues tienes que comer. Mamá, no quiero... Marina, qué bueno que llegaste. A ver si me ayudas, por favor. Porque este señor no quiere comer nada. Marina. Bueno, yo me retiro, pero regreso con la cena. ¿Qué pasó con Paty? ¿Ya regresó? No, todavía no regresa a la casa. Pero bueno, cuando menos ya sabemos que está bien. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con Julio? Ah, Julio... Hijo. Hijo, no sabía que estabas aquí. Aquí está. Hola, hijo. Hola, pa. Te decía que... Que Julio la va a dejar. Porque como a Julio nada más le interesaba el dinero y el tío Guillermo ya le canceló la cuenta de banco a Paty. Entonces, Julio la va a dejar. Mira, todos confiamos en que va a estar en la casa. Digo, a Mastadar mañana por la mañana. Todo va a volver a la normalidad, gracias a Dios. Pues ojalá. Pero bueno, todo menos yo. Porque destacamos solamente... Voy a parar en silla de ruedas. A ti te quería ver, Malvaldo. ¿Qué me pasa con Julio? Suéltame. No, 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 no. No, no, no. ¿Ah? Así que le fuiste con todo el chisme a Sara, ¿no? ¿Eh? Yo no le dije nada. Yo no le dije nada. ¿Ah, no? ¿Y quién se lo dijo yo? ¿Eh? ¿Eh? Suéltame. Me estás... Me estás lastimando. Te lo advertí. Que la próxima vez que me pensionaras, te iba a estrangular. ¿Eh? Sí, sí se lo dije. Sí se lo dije. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Sabes, mi amiga? ¿Eh? Y ella te ama. Así que serás tu amiga. ¿Desde cuándo? Píntate. Desaparece, Malvaloca. Busca dinero y piérdete. Porque te voy a matar. ¿Qué me dices, Julio? Yo no... Yo no necesito dinero. ¿Qué no me vas a dar del dinero que le robaste a Patricia? Ese dinero ya no existe. El maldito tío que se lo regaló canceló la cuenta bancaria. Y no pudimos hacer ningún movimiento. No, Julio. No, no. Tú me estás engañando. Piensa lo que te dé la gana. Pero desaparécete. Hay que hacer algo, Julio. ¿Y qué propones además de estrangularte? Vamos a secuestrar a Patricia. Julio, te burlaste de mí. Has hecho conmigo lo que te has dado la gana, maldito. Maldito, te burlaste de mí. Te burraste de mí, maldita sea. Yo te amo. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Es la única solución, Julio. Secuestramos a la babosa, pedimos el rescate y nos largamos de aquí. Así que es lo único que se te ocurre. Pues invéntate otra cosa. Eso yo ya lo intenté una vez y no funcionó. Por estúpidos, por eso. Lo hiciste con Sara, ¿eh? Y es un inepta. Pero esta vez vamos a cuadrar todo perfectamente bien. Lo más difícil ya está hecho, Julio. La estúpida está aquí, ¿eh? Además, a mí su familia no me conoce. ¿No? ¿No? Estúpida eres tú. Y aténdeme bien. Invéntate cualquier cosa menos ponerle un dedo encima a Pati. Porque no la cuentas. Necesitamos el dinero, Julio, para largarnos de aquí. No seas cobarde. Aquí la última palabra la digo yo. ¿Lo he entendido? Mi plan es casarme con Pati. No secuestrarla. Métetelo en esa cabeza. Tal vez mi vida se oscura O mi amor soñador Tal vez si no estemos juntos Se acabe el dolor Aunque caiga deprisa En un mundo al revés De repente y algún día Nos volveremos a ver No sé si estás conmigo O si eres mi enemigo Yo solo sé Solo sé Que el mar Te hará regresar Junto a mí Y sentir Esas ganas de amar De querer renunciar A todo lo demás Solo tú y yo Nos volveremos a amar No sé si estás conmigo O si eres mi enemigo Yo solo sé Nos volveremos a ver Le traje las frutas que más le gustan, señor Ricardo Yo quisiera traerle la comida todos los días de allá de la casa Porque me dijeron que no quería comer nada Y usted tiene que alimentarse, señor Sí, gracias, Bolvina Bueno, ahora con el permiso de ustedes Yo voy a ver a Sara Hace muchos días que no la veo Oiga, Bolvina ¿Patino ha regresado a la casa? No, señor Me preocupa mucho que Patino haya regresado Sabiendo Sabiendo ahora, Julio, que ella no tiene dinero Digo, seguramente va a intentar algo para sacarle dinero Con un rescate ¿Quién sabe qué? ¿Quién quiere? Yo puedo intentar averiguar algo con Sara ¿Quién sabe si ellos planearon esto juntos? Me duele decirlo porque es mi sobrina Pero así es Pues la verdad harías muy bien, Bolvina Te pido que trates de sacar la información Porque no sé por qué siento que Sara no es ajena a esto Ay, pero ¿por qué dices esas cosas? Por nada, mamá Por nada Siempre es las suposiciones Nada más Bolvina, ¿por qué no vas y tratas de averiguar algo con Sara? Ay, pero sí, señor Con permiso Vaya Ojalá que Sara confíe en su tía y le diga algo ¿No? Ojalá, mamá Ojalá No puede ser que Pati no haya regresado a esta hora de la mañana, pastora No puede ser ¿Qué tal? Bueno, sí Ya regresó, Pati No, no ha regresado A mí se me hace que el tipo ese la tiene secuestrada porque sabe que no tiene dinero Y va a pedir un rescate como hace dos años Lo que estoy pensando es... Es mucho peor que eso Porque creo que este tipo verdaderamente está enamorado de Pati Y cuando hablé con él anoche me dijo que... No sé, sonaba muy sincero cuando dijo que la amaba y que la quería Y eso es mucho peor que el secuestro Porque va a ser imposible evitar que se casen Eres la peor basura que he conocido Sara, no te enojes, podemos ser amigos, ¿no? No, yo no quiero ser tu amiga Yo no entiendo qué haces con esa maldita mocosa si sabes que ella no tiene dinero Lo que pasa, Sara, es que... Quiero ser sincero contigo Empezó como un juego, como un plan para quitarle los millones Pero me enamoré de Pati de verdad Estúpido, maldito ¿Cómo te atreves a decirme eso? Quiero ser sincero No te quiero engañar Yo quiero comenzar una nueva vida Al lado de Pati ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No quiero ver a nadie! ¿Qué humor tienes, muchacha? ¿Qué quieres? No quiero ver a nadie que tenga que ver con esa maldita mansión Y menos a tía estúpida Que te sientes parte de la familia ¡No lo eres! ¡No lo eres! Sara No puedo creer que seas tan mala todavía Y que no cambies ni con las oportunidades que te han dado A pesar de que eres una presa ¿De qué estás hablando? De Julio Volviste a ser cómplice de ese hombre para hacerle daño otra vez a Pati Ustedes quieren robarle su dinero Pero eso ya no va a ser posible Ese maldito me traicionó Pero... Lo voy a matar Lo voy a matar Sara ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Sabe o no sabe algo de Pati? ¿Puedo? Marina, vengo a contarte algo En agradecimiento porque me ayudaste A que no me regresaran a la cárcel ¿Sobre Pati? Sí Conozco todo el plan de Julio ¿Tú ya lo sabías, desgraciada? ¿Qué le hizo? No, no, no le he hecho nada Pero mira, no me hables así, ¿sabes? Porque entonces me quitas el impulso Y entonces no te digo nada Fui yo quien se enteró Que tu tío Guillermo le había dado ese dinero a Pati Así que se lo conté a Julio Y él tuvo la extraordinaria idea De enamorar a tu hija Ese era el plan inicial Claro que Después cambió todo Porque Tu hija no tiene dinero Y Julio Se enamoró realmente de Pati Así como lo oyes ahora Julio quiere casarse con tu hija Qué mal te has portado conmigo, Sara Mira, que yo fui quien impidió Que te fueras a la cárcel Y haces como me pagas Bueno, ya sabemos que soy una perra Eso es cierto Pero Ese no es el tema ahora El tema es que impidas Que Julio se case con tu hija Por supuesto que voy a impedir Que se case con mi hija No voy a permitir Por nada del mundo Que se veta con ella Soy capaz de todo, Sara De todo para impedirlo Perfecto Me voy Buenos días, Chata Buenos días ¿Pati ya se despertó? No sé No ha salido de su cuarto Qué bueno que ya llegaste Julio Hoy tuve mucho miedo Pero ya estoy aquí, mi amor ¿Miedo por qué? Nos vamos a casar hoy ¿Verdad? Por supuesto que sí Julio, tú me llamas A ver, mi amor ¿Cuántas veces te tengo que repetir? Que eres la única mujer que existe Pero te lo digo una vez más ¿Pati? ¿Pati? Eres la única mujer que existe Y estás aquí ¿Pati? ¿Sara? Está bien Tú quédate tranquila Mira, Marina Yo voy a llamar a Federico Y entre los dos Vamos a resolver ese problema Ajá Yo te llamo ¿Y qué te dije mi mamá? Es que hay una mujer Que se llama Sara Que trabaja en el hospital Y... Y ella le contó todo el plan De Julio con Pati Bueno, yo sé quién es Sara Pero, ¿ella sabe dónde está Pati? Déjame terminar Perdón Esa mujer no sabe Porque ellos precisamente Están peleados Por la situación con Pati Bueno El asunto es que Este tipo, Julio Quiere casarse con Pati ¿Qué? ¿Sí? No, no, no Yo no lo voy a permitir No Escúchame Él dejó a Sara Porque se quiere casar con Patricia Quiere a Pati para él Pues si la toca Lo mato Te juro que lo mato ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo estás, señora Salida? Yo... ¿A ti no te importa cómo estoy? Respóndeme lo que te estoy preguntando ¿Qué haces aquí? Pues ya regresé de mis vacaciones ¿Y Leonor? ¿Dónde está? Ella ya no trabaja aquí Ella solo me estaba sustituyendo ¿Y dónde la puedo localizar? ¿No sabes dónde vive? ¿Dejó algo para mí? No, no sé dónde vive Y creo que tampoco dejó nada para usted Hazme el favor de salir de aquí No me gusta que esté sola aquí Pero yo siempre... Hazme el favor de salir No quiero que esté sola aquí Si Federico no está No tienes que hacer nada ¿Tú lo escuchas bien? Salte Está bien Yo solo estaba arreglando unas cosas ¡Ya cállate! Salte ya, punto Está bien, Elizabeth No me pases llamadas Con permiso Vaya Ahora que debo esta visita tan agradable A ver Te lo voy a decir una vez Y quiero que me escuches bien Federico Quiero la carta de Lucía No, Verónica, por favor Todavía sigues con eso Lucía está en la calle, Federico El entrometido amigo tuyo es el cura La sacó del manicomio Y está más peligrosa que nunca Ah, mira Así que el cura fue capaz de eso Pues vas a tener que resolverlo tú sola Yo tengo bastante con la desaparición de mi hija A mí no me interesa tu estúpida hija Me interesa la carta de la loca ¿Dónde está? No te voy a dar nada ¿No? Está bien Tú lo quisiste Santiago Áñez Marina se va a enterar De la misteriosa muerte De tu mujer De Mónica No, no, no Tú no vas a hacer absolutamente nada Porque tienes Demasiado miedo Son puras amenazas Tenía miedo Ya no voy a dejar Ya no voy a dejar que me chantajees más Haz lo que te dé la gana con la carta Porque hoy mismo Te voy a hundir Con Marina Verónica, espera Verónica, ven ¿Y ahora tú qué haces vestida así? Te lo voy a decir porque sé que no eres una soplona Me voy No puedo permitir que Julio se case con tu hija No puedo permitirlo ¿Entiendes? No se va a burlar de mí ese estúpido Lo voy a matar A ver, me voy Calma, calma, calma Tranquila A ver, Sara Estás a punto de terminar tu condena Si tú te escapas Te van a castigar otra vez Ya esperaste dos años Puedes esperar un mes No, no, no puedo esperar Y si me vuelven a meter a la cárcel No me importa Ese maldito tiene que pagar Por lo que está haciendo Lo voy a matar Lo voy a matar A ver, Sara, 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 Sara Tranquila Piensa bien lo que estás diciendo Te voy a condenar a 20 años de cárcel No rechaces tu libertad No la rechaces porque tú y yo Bien sabemos lo que eso significa Tú has estado enamorada, ¿no? Tú sabes lo que se siente Se siente una rata que te carcume adentro No puedo aguantar esto No lo puedo aguantar Tranquila, tranquila Oye, ¿tú sabes dónde está Patty? Ay, no sé Perdón Marina, te juro Sinceramente si supiera dónde está Te lo diría Pero no lo sé Pero lo que sí sé Es que ese maldito está con Malvaloca Porque él le ayudó a escaparse Dios mío Mi hija entre esos dos delincuentes Ay, bueno Sara, tranquila Piénsalo bien, cálmate Mira, ponte tu ropa otra vez y No hagas una tontería Piénsalo bien No quieres regresar a la cárcel Y esperando, ahorita yo regreso ¿Ah? Tranquila ¿Qué tal, señorita? ¿Se encuentra la señora Marina? Ah, está en el cuarto de enfermeras Pero aquí viene Javier, necesito que vayas al cuarto de enfermeras Sara se quiere escapar Necesito que la convences de que no se vaya No te preocupes Con permiso Federico, perdón ¿Cómo estás? Bien ¿Sabes algo de Patty? No, lamentablemente no, mi amor Marina Me gustaría platicarte algo importante ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? Se trata de Mónica ¿De Mónica? ¿Quién es Mónica? Claro, mira Bueno, Mónica es... Creo que ya te había platicado de ella Es mi primera esposa Ay, Federico, perdón Pero no tengo tiempo ahorita De hablar de cosas del pasado Ahorita lo único en lo que me puedo concentrar Es en lo de Patty ¿Podemos hablar de esto después de que aparezca? Sí, 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 claro Siéntense No, gracias ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me acosan? ¿Se siente acosada? Pues, ¿qué es lo que teme? El padre Tomás fue a visitarnos Y nos dijo que la señorita Lucía Ya no se encontraba En la clínica psiquiátrica Bueno Que en realidad Ella nunca debió estar ahí internada Ustedes fueron a verla ¿No? Hablaron con el médico Yo no sé qué hace Seguro entrometido Llevándose a mi hermana Sin autorización ¿Es cierto que usted Encerró a su hermana Lucía Para que no pudiera contar Ciertas cosas Que podrían comprometerle a usted? Discúlpeme, señores Pero Yo sé que este es su trabajo Yo simplemente vine a tomar un baño Y tengo que regresar al hospital Yo no tengo tiempo de atenderlos Nosotros somos los que nos disculpamos Porque Usted no va a poder regresar a ese hospital Va a tener que acompañarnos ¿Cómo? Tiene que venir con nosotros A rendir una nueva declaración Acerca de la muerte de su hermana gemela ¿Qué? ¿Supra, besito? Gracias, Lola Gracias Te quedó rico el café Hola ¿Cómo estás, Federico? Pues más o menos Vengo del hospital Marina me acaba de contar Que Julio quiere casarse con mi hija Que ya no le importa el dinero Que lo único que le importa Es casarse con mi hija ¿Lo puedes creer? ¿Así es? No, no, no Tenemos que impedir ese matrimonio Como sea Yo voy a buscar ese criminal Ahorita mismo ¿A dónde vas? A ver, voy contigo Ay, Dios mío Que todo esto no termine en una desgracia Mamá, Marina se está tardando mucho Por favor, ve a buscarla Sí, mi vida Ahorita voy a buscarla No, no, no Ya, mamá Por favor Sí, mi vida Voy a ir a buscarla ahorita No te preocupes Mamá, necesito Marina No, no, Marina Necesito que me digas Qué es lo que está pasando Yo necesito Que me digas la verdad No me ocultes nada Por favor A ver, Ricardo Te voy a decir Julio se quiere casar con Pati A pesar de que le cancelaron La cuenta de banco ¿Qué? Eso no puede ser Pati no se puede casar con Julio Mira, yo estoy seguro Que Sara sabe algo De dónde está Pati Por favor, ve Y pregúntale Dónde está nuestra hija O dile que venga Yo le pregunto Lo que sea Pero hay que hacer algo Yo ya le pregunté No, ella no sabe nada, Ricardo Ella está desesperada Porque tampoco quiere Que se case Julio con ella Esto es increíble Pati corre peligro Al lado de ese hombre No podemos permitir Que se casen Por favor, Marina Bueno, tranquilos Mira, mi tío y Federico Están encalando de eso Y yo estoy segura De que ellos van a dar con Pati No puede ser No puede ser Yo aquí en esta cama Sin poder hacer nada Dios mío Tranquilo Todo va a salir bien Ya No, nita Tu cuido No ha llegado Julio, ¿verdad? No Ya se ha tardado Siéntate, Pati No, en serio Siéntate Quiero hacerte una pregunta ¿De veras amas a Julio? No sé No sé, Malva loca No sé si lo que siento Por Julio es amor O qué es lo que siento De lo que sí estoy segura Es que Le voy a ayudar a cambiar Ay, Patricia ¿Tú quién te crees? ¿La madre teresa de Calcuta? No, no, niña Eso déjaselo a A los curas A los psiquiatras Eso no pasa No va a pasar Pues te equivocas Verás que Julio va a cambiar Por amor Julio ya no va a cambiar Él es un interesado Ábre los ojos Patricia Ábrelos Él está contigo Por tus millones Eso no es verdad ¿Ah, no? Y dime por qué Justamente cuando tu tío Te hereda todo ese dinero Aparece Julio en tu vida ¿Eh? ¿Y tú cómo sabes Que me reglaron ese dinero? Pues porque sé Todo lo que Julio Se trae entre manos Pa' ti Por eso Pues te equivocas Malva loca Ay Allá tú Si no me crees ¿Eh? A ver ¿Yo qué gano Con engañarte? ¿Qué ganaría? Yo lo digo Porque conocí a tu madre En la cárcel Y le tomé afecto Por eso ¿Tú estuviste en la cárcel Con mi mamá? Sí Y es una muy buena persona Y no es justo Que tú le estés haciendo esto ¿Qué? Ay, no No, no, Patricia Aquí la loca soy yo, ¿eh? Por favor, no te me vayas A poner a llorar No No, Patricia ¿Entiende de verdad? Julio no te ama Y te voy a pedir un favor No le vayas a decir a Julio Todo esto Porque me mata, Pati No te preocupes Malva loca No le voy a decir nada Porque en este momento Me voy de esta casa No, no No, no, Pati Lo que tú tienes que hacer ¿Sabes qué es? Cuando llegue ese perro Ponerlo en su lugar Eso es lo que debes de hacer ¿Eh? Ya No llores Sí, pastora Por favor, cualquier cosa Me llamas Gracias Adiós ¿Cómo dejaste a Sara? Estaba más calmada Pero me tiene preocupada Porque de verdad Quiere fugarse Y yo voy a tener que reportarlo Para que la regresen a la cárcel Ya con una fuga Tenemos bastante No, mira Ella lo único que quería Era evitar el matrimonio Entre Julio y mi hija Pero no sería para salvar a tu hija No Era porque ella y Julio Tenían razón Ya entiendo Esa Sara No me gusta nada Ella Si quiere a un tipo como ese Yo estoy segura De que ella fue la que le ayudó A Celia a escaparse Pues no, fue Julio Dios mío, mi hija Manos de esos dos delincuentes Esto hay que reportarlo inmediatamente No, no, no Mira, Sara no sabía nada Y si le hablamos a la policía Eso va a implicar Más cosas Y puede ser un poco peligroso ¿Se sabe algo de mi hija? No ¿No te sientes culpable, Marina? ¿No entiendes que es tu culpa Si algo le sucede a Paty? A ver, Rosalba Estás en mi trabajo No es lugar ni momento Para buscar culpables Ahorita lo único que tenemos que hacer Es buscar a Paty A mí no me importa El lugar ni el momento, Marina Y lo único que sé Es que es totalmente tu culpa Si algo le sucede a Patricia Te voy a pedir que te vayas Y no voy a tener que llamar a vigilar Ya oyó a la señora Marina Por favor, retírese O yo misma voy a llamar a la vigilancia Tú buscaste a Patricia por su dinero, ¿verdad? No, Guillermo Yo quiero a Patricia Y me estoy casando con ella por amor Vamos a ver si ahora que descubres Que no tiene dinero Te casas por amor Me voy a casar con Paty Me voy a casar con Paty Aunque no tenga dinero Aunque sea más pobre que ellos Sí, señor Julio ¿Dónde está Paty, eh? ¿Qué haces aquí, muchachito? ¿Por qué no te largas Antes de que me arrepienta y... ¿Quieres buscar a Paty? Búscala Pero antes pégame Pégame de nuevo, escuimple Pégame Te voy a matar, Chuy Te voy a matar Golpéame otra vez, Chuy Que va a ser lo último que hagas ¿Qué está pasando aquí? Este tipo no me quiere decir ¿Dónde tienes secuestrada a Paty? Que no tengo secuestrada a nadie Paty está conmigo por su propia voluntad ¿Nos vamos a casar? ¡Ey, ey, ey! ¡Chuy! ¡Dítame un espectáculo! Tranquilo 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 Paty está conmigo porque quiere Mi hija es incapaz de estar con una escoria humana como tú ¿Tú lo que quieres? ¡Tú lo que quieres es un dinero! No, Chuy, no Acaba de enterarte Paty no tiene dinero No tiene un centavo Yo la quiero a ella Y me voy a casar con ella Porque la amo Tienes razón Patricia no tiene dinero Está con él por su propia voluntad Pero, Guillermo, no por eso podemos permitirlo Va a cometer una estupidez De la cual se va a arrepentir después Y es obvio Bueno Patricia es la que va a decidir Entérate bien ¿Eh? Yo esa boda no la voy a permitir Esa boda no la voy a impedir Ni tú, ni nadie Así que, por favor Váyanse Entiéndalo, Paty me ama Y yo la amo Por favor Vámonos Hoy mejor huirnos Vámonos Cuídate de mí, Julio Cuídate de mí Chuy Mamá ¿Eres tú? No, no soy tu madre Soy Rosalba ¿Regresaste? Sí Regresé Y la verdad es que verte así en ese estado Me da mucha alegría Porque te lo mereces Ese es tu castigo, Ricardo Tú no cambias Ni siquiera por los golpes que te das la vida ¿Verdad? Estás loca No, no estoy loca Lo que sí tengo es mucha rabia Y lo único que quiero hacer es acabar con todos ustedes Cálmate, Rosalba No vayas a hacer una estupidez Cálmate ¿Estupidez? Rosalba, por favor Estupidez ¡Ustedes! Estúpidos todos ustedes Porque ustedes nunca se descargaron de Patricia ¿Qué va? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a llevar a Patricia Me lo voy a llevar lejos de ustedes Porque ustedes lo único que hacen ¿Qué estás haciendo? Lárgate Llévatela de aquí, por favor ¡Sácala de aquí, mamá! ¡Lárgate, idiota! Sácala de aquí, mamá, por favor Sácala ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Estás bien, mi vida Estoy harta Yo no tengo nada que ver con el crimen de mi hermana Laura Así que me voy ¿Sí? Porque esto es un atropello, señor Bersanotti Siéntese, por favor, señorita Quiero saber todo sobre su tío Joaquín ¿Qué tiene que ver Mi tío Joaquín con la muerte de mi hermana? Aunque no lo crea Tiene mucho que ver Porque su tío Joaquín murió justamente Cuando pensaba cambiar su testamento Para incluir a Lucía ¿Y? Que quizás su muerte fue provocada por alguien Que se perjudicaría por estos cambios Por ejemplo, la única beneficiaria Es decir, usted Esto es una falta de respeto Es una falta de respeto ¿Sabe? ¿Sabe lo grave? ¿Qué es esta acusación? Y por supuesto no me voy a quedar con los brazos cruzados Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias Me parece perfecto Nosotros también Hasta que se aclare el caso Ustedes son unos difamadores Y están haciendo un uso indebido de la ley Y voy a aclarar algo Mi tío Joaquín murió del corazón ¿Y yo qué culpa tengo de eso? La verdad fue muy duro para mí Usted no se imagina lo triste y duro que fue para mí Pero claro Claro, ustedes no pueden entender un dolor así ¿Cómo lo van a entender? Si son las personas más frías que yo he conocido en mi vida ¡Qué falta de respeto! ¿Por qué cerró a Lucía en un manicomio? Yo no sé por qué yo estoy soportando esto ¿Cómo que por qué? Encerré a Lucía en un manicomio ¿Usted por qué cree? Aquí el que hace las preguntas soy yo Por favor, no me responda con preguntas Sus preguntas son bastante absurdas Encerré a Lucía en un manicomio Porque ustedes mismos se dieron cuenta de cómo está Fueron a verla, ¿no? A mí me dolió mucho Y me tardé mucho en internar en un manicomio Pero... Lucía estaba muy mal Es una mujer sadomasoquista Con un grado alto de depresión y autodestrucción Es capaz de hacerse daño a sí misma Y no lo hice por nosotros que vivíamos con ella Lo hice por Lucía misma Porque... Porque yo no quería verla en ese estado Porque estaba mal Y yo tenía que encerrarla en un manicomio Porque era... Creo que era lo correcto Lo que podía hacer Puede irse, señorita Saldívar Es suficiente por hoy Pero recuerde que no puede salir del país Y por si lo tiene pensado Ni siquiera en un avión privado podrá hacerlo Es una falta de respeto tras otra Es increíble ¿Ustedes me van a mí a prohibir entrar y salir de mi país? Debería investigar a Federico Santibáñez Y la extraña desaparición de su primera esposa, Mónica 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 Solo nos queda esperar que Patty se arrepienta. No puede ser. Mi hija tiene que reaccionar. No puede ser esto posible. Tiene que entender que casarse con un criminal como Julio es mucho más grave que un error. Ay, sí. ¿Y Chuy se fue para el hospital? No lo sé. Le perdí la pista. No me dijo dónde iba. Ay, Dios mío. Pues ojalá este niño no cometa una locura. No, es que me preocupa mucho esto, padre. Lucía no habla, ¿no? No reacciona, ni siquiera me reconoce. Hay que tener paciencia. Ella debe de estar muy afectada por los calmantes y las drogas que le han inyectado. Tiene que desintoxicarse completamente. Espero que esos medicamentos no tengan secuela. Y... Y está muy deprimida por haber estado encerrada en el manicomio. ¿Debe de estar tan ida que ha de pensar que todavía está ahí? Pobrecita, padre, véala. Lleva aquí sentada desde la tarde. Y ella no era así. Por eso le digo, no hay justificación para que la hayan encerrado en ese lugar. Mira, yo sé que tú eres... Pero tú verás que poco a poco ella volverá a ser la muchacha que tú conociste. Y cuando eso ocurra, Verónica Saldívar se las va a ver negras con la policía. Quédate un rato más aquí con ella, Pablo. A lo mejor está pensando o recordando algo. Y yo tengo que ir a ver qué ha pasado con una muchacha que aprecio mucho y que ha desaparecido. Y no ha ido por su casa para preguntar por ella. Padre, de verdad, le agradezco mucho toda la ayuda que nos ha brindado. No, no agradezcas nada, hijo. Para eso estoy, hijo. Para eso estoy. No te preocupes. Chata, ¿qué hizo Pati todo el día? ¿Salió o llamó por teléfono? Estuvo como muda. No habló con nadie, ni siquiera conmigo. A lo mejor me considera poca cosa. ¿Cómo estás, mi amor? No, me hablas y mucho menos me toques. Pero... Con permiso. ¿Qué pasa, Pati? ¿Qué pasa? ¿De verdad no lo adivinas? ¿Tú crees que soy tonto o qué? ¿Tú crees que no me doy cuenta que estás conmigo por mi dinero? A ver, chiquita, ¿qué tengo que hacer para que confíes en mí? Dímalo y lo hago. Ya basta, Julio. Deja de engañarme. Sé muy bien que estás conmigo por mis millones. Ya. Esa idea te la metió en la cabeza Malvaloca, ¿no? Malvaloca no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que ya no soy una niña, Julio. Me doy cuenta de las cosas. ¿Sigues siendo una niña y no te das cuenta de nada? ¿No te das cuenta que te quiero? Ya cállate, Julio. No te quiero escuchar más, ¿me viste? A ver, Pati. Nos vamos a casar mañana. Esta discusión no tiene sentido. Pues no me voy a casar contigo, ¿cómo ves? ¿Ah, no? No. Porque nunca me has querido. Te voy a decir algo, Pati, para que te convenzas de que yo te amo y que estoy contigo porque me gusta, solo por eso. No tienes dinero. No tienes un centavo. El dinero que te regaló tu tío, Guillermo Alarcón, ya no existe. Él mismo canceló la cuenta. Eso es mentira, Julio. No, mi amor. No es mentira. No tienes ni un centavo.